muy buenas caballero y amazona que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que hoy va a traer otro tipo de vídeo totalmente diferente a este pero sinceramente no me lo puedo callar más sobre todo viniendo de quien viene porque yo es que de verdad está esta cadena de tiendas ahora ahora lo voy a ir explicando a lo largo del vídeo antes por la tarde estaba mirando twitter algo habitual y resulta que me encuentro una imagen de una captura de pantalla que venía del facebook de esta gente de sex españa en el que ponían una imagen así en plan chiste que la imagen que estaréis viendo ahora mismo en pantalla que decía o que reza cómo avanza la tecnología no y pone en 2017 una serie de títulos que han salido para las diferentes sistemas y en 2018 lo que va a salir no vemos por ejemplo en 2017 para playstation 4 que te ponen horizon 0 down te ponen el jacuzza para nintendo te ponen cel la breast of the wild super mario odyssey y curiosamente ya empezando a hacer la gracia y el chiste en xbox one te ponen un vacío en blanco no ha salido ningún título y luego 2018 pues te pone para playstation 4 code of war spiderman y luego en nintendo ya seguimos con la coña te pone una caja de cartón vale muy gracioso y en xbox one otra vez te ponen un vacío en blanco con quien más se han cebado sin duda alguna ha sido con xbox a ver el tema de la imagen lo habrán hecho con gracia lo habrán hecho con pillería lo habrán hecho con mala leche a saber vamos a entender vamos a creer lo que lo han hecho como chiste tan puesto como diciendo cómo avanza la tecnología no y te ponen la serie de títulos que salen para un sistema y otro no vamos a entrar aquí en el hecho de que diga que en 2018 hay títulos ya confirmados para switch como ese kirby como ese joshy a falta de confirmación de otros títulos pero confirmado como títulos importantes tiene por ahora exclusivos a kirby y a joshy no vamos a entrar en eso no vamos a entrar tampoco que en xbox one el año pasado finales del año pasado salió de forma exclusiva en consolas el player un alterado vale y por otro lado que en 2018 sale el ciosys que sale en breve no sé si el mes que viene o el otro vale no vamos a entrar en eso en fin vamos a entrar al detalle en el hecho de que esta página vale esta tienda mejor dicho porque tienes tienda física aparte de poder comprar online os comento para que no conozca la esta cadena de tiendas sex es una cadena de tiendas que se dedica a la compra compra y venta de segunda mano vale no sólo de videojuegos también se encargan de la compra venta de cine de música y de electrónica en general ordenadores componentes para ordenador teléfonos móviles cámaras televisiones etcétera todo lo que compone lo que es la electrónica vale pero también se dedican a vender y comprar videojuegos y no se dedican a comprar y vender de una marca vale y esto ya lo adelanto no es un ataque de play a playstation porque no tienen ellos nada que ver es directamente con la tienda una tienda una tienda que vende y compra de los tres sistemas y te hacen ver lo lo grandilocuente que es playstation 4 mira cuántos títulos han salido y los que quedan por salir no y sólo te ponen dos ejemplos de cada una de las plataformas y ridiculiza a nintendo y aquí box vamos a ver tiendas sex si vosotros estoy comprando y vendiendo sobre todo y luego entrar en detalle con eso de vender productos de las tres marcas nos parece un poco idiota y estúpido cuando decir cosas peores tratar de echar a productos que vosotros mismos esté comprando y vendiendo o sea vosotros pensarlo por un momento por cierto pequeño inciso cómo avanza la tecnología y me hace gracia que dejan en el mal lugar a nintendo el cómo avanza la tecnología pues si el año pasado sacaron la primera consola de la historia que es híbrida que funciona de sobremesa y al mismo tiempo es portátil una consola que es capaz de competir ojo no estoy diciendo que esté al mismo nivel de potencia gráfica que la competencia pero si es capaz de competir en el mercado con las demás compañías con las demás consolas no y en una consola tan pequeñita que la sobremesa pero bueno cómo avanza la tecnología verdad tiene equipo xbox one precisamente xbox one con la consola con la x que es a día de hoy la consola más potente del mundo verdad cómo avanza la tecnología yo cuando hablo cuando pienso en tecnología pienso más bien en el hardware no en el software que es lo que habéis puesto vosotros aquí de ejemplo pero bueno dejamos eso a un lado a mí me hace mucha gracia sobre todo el hecho de parece ser que últimamente los últimos tiempos la guerra de usuario de consola está tan estúpida que hay extendida en el mundillo de los videojuegos la creamos los usuarios no somos nosotros que la creamos sí sí y luego después te llegan cadena de tiendas que se supone que tiene que ser lo más neutral es posible porque ellos están primero que no se tienen que meter en estas eso eso es lo primero pero lo segundo es que ellos se dedican a la compra y venta de productos de todas esas marcas entonces qué cojones y perdonad por la expresión hacen ridiculizando a esas marcas clientes pueden llegar clientes más cabezones es decir oye pues habéis perdido un cliente a lo mejor a la gente ya no va allí a vender subtítulos o a comprar juegos allí podría ser podría ser quiero aprovechar sobre todo aquí con sex contar un par de anécdotas con ellos no que he tenido lo primero son los precios no voy a entrar a hablar en los precios de lo que venden lo que son consolas de segunda mano no que curiosamente venden las consolas de segunda mano más caras más caras que nuevas en la tienda eso es una cosa increíble yo lo digo como experiencia que he tenido con esta cadena la conozco desde hace unos casi 10 años que encontré la primera tienda en alicante que estuve allí de viaje y la encontré en alicante y me pareció muy interesante sinceramente me pareció muy buena tienda la descubrí dijo joder qué tienda más guapa porque entré y a muy buenos precios había videojuegos de segunda mano no sólo actuales sino antiguos incluso he llegado a ver títulos allí de gamecube de drinkas de playstation 2 etcétera y me resultó muy curioso decir joder hay aquí títulos de segunda mano que no encuentro ya en cualquier parte en cualquier tienda entonces me parece muy interesante y sobre todo los precios en películas recuerda que compré la versión extendida de independence day en dvd por un euro un euro dije wow ostia que bien no y bueno eso lo dejé ahí luego después más adelante en la época de cuando todavía la gente no teníamos smartphones no y estábamos con los teléfonos normales pues cambiamos más a menudo de teléfono eso seguramente los más veteranos lo recordaréis yo era de los que iban a cuando cambiaba de teléfono a los años cosas así el teléfono en vez de quedarse comiendo polvo en casa en un cajón pues decidía llevarlo allí a la tienda no y en vez de venderlo de forma directa me hacían un vale de tienda que te daban más dinero y con ese vale a lo mejor llegaba a un móvil le miraban 60 euros 70 y la cantidad de películas y de juegos que podía comprar con eso decía joder me viene de lujo eso era la sex de antes vale ahora voy a hablar de la sex actual que es la de los últimos años y por ejemplo el recuerdo recuerdo a estar en valencia en otro viaje que hice me pasé por una tienda sex de esto estoy hablando de hace un par de años y me encontré allí con con el celda brazo de wild el celda brazo de wild perdón el celda wing waker hd para wii u con el marco de nintendo select vale vamos a recalcar que es el del marco de nintendo select vosotros sabéis que ese título cuando se puso a la venta su precio oficial es de 25 euros en algunas tiendas lo puede llegar a encontrar 20 euros o lo podías encontrar a 20 euros el celda wing waker con el marco de nintendo select es que hago mucho hincapié en eso por lo que voy a decir ahora me encuentro tiene en la tienda como 10 11 cajas una de atrás de otra del wing waker hd de la wii u su precio de segunda mano repito esta tienda no vende nuevos no vende títulos nuevos todo lo que venda de segunda mano 32 euros 32 euros yo me quedé flipado dije a 500 metros hay un media mart hay un game no puedo ir allí y comprarlo nuevo a 25 euros porque me estáis vendiendo vosotros de segunda mano un título a 32 euros sex son sex esa gente que se ha puesto aquí a hacer el chistecito no de la imagen bueno pues vamos a hacer ahora chistecito con vosotros entonces me pareció muy curioso ojo no fue una excepción el celda wing waker si vosotros metéis en la página en la de sex y buscáis cualquier título de segunda mano vais a ver que los precios ya no son de título antiguo sino actuales los de ahora son más caros que si te vas a la tienda a comprarlos nos metemos mucho con la segunda mano de game pero es que la de sex es que ya riza rizos a ver o sea es una cosa increíble y ahora voy a contar una historia de hasta qué punto son cutres esta tienda esta gente no digo gente lo empleados ojo los empleados no tienen la culpa vamos a recalcar esto me refiero cuando cutres a la compañía vale resulta que yo de las veces que iba allí me sorprendía cuando veía títulos de segunda mano las estanterías encontrarme con juegos que tenía una carátula extraña ya soy o tengo un leañón en el ojo que me impide ver o yo estoy viendo esa carátula borrosa me agacho cojo la carátula la veo y efectivamente no era cosa mía la carátula de ese juego era un papel recortado de aquella manera una carátula impresa a cuánto yo que sea a 144p porque no tendría más resolución esa imagen es decir una cosa súper cutre súper pixelada la imagen con una resolución pésima y ese juego colocado en el mismo que los originales y uno más está ahí y dije yo pensando dije bueno le pondrán una carátula porque la tendrán así provisional y yo que sé costará más barato no no cuesta el mismo precio que nosotros que tienen carátula original original o hay mezclado con lo que están en inglés en otro idioma y no te los especifican en fin cosas de ellos no me di cuenta de que no que no es que fuera una cosa casual ellos lo venden así y no sólo que lo venden lo compra o sea llega un usuario con una carátula me he llegado a encontrar carátulas escrita a bolígrafo en un papel en blanco juego tal y lo tienen a impuesto eso lo he llegado a ver en una tienda sex en barcelona concretamente le ha llegado a ver digo padre por la historia que voy a contar y cuando la cuente vaya a decir eres un desgraciado cómo se te ocurrió hacer eso dije no es que yo vi lo que hicieron los puse a prueba vale resulta que yo hace unos cuantos años compré por por ebay un juego barato estaba ni un super mario bros de la ds yo ya lo tenía pero era para un regalo y dije vale está barato está 20 euros con envío vale lo voy a comprar lo compro cuando lo compré me percaté y ya no lo podía devolver que el juego no era original era una tarjeta yo lo veía rara dije la noto como más endeble y es que efectivamente el juego no era original ese super mario es el new super mario ds por tanto dije me toca comérmelo con papas no volveré a confiar en comprar juegos de esta manera en ebay pero bueno ya está he pagado la novatada eso fue hace ya muchos años y viendo eso ya fue al cabo de los un par de años viendo lo que estaba vendiendo sex me recordó al título que tenía yo en casa y dije y esta gente como es que comprar estos juegos oye y si yo pruebo no y en una de las veces que bajé a casa volvía cuando volvía a barcelona me llevé el juego y dije vamos a probar voy con el juego que por cierto las instrucciones estaban más descoloridas porque no eran las originales el título sí con que le observe un poquito se notaba que no era verdadero tanto lo que es la carátula las instrucciones la tarjeta todo vale yo llevo el juego y me lo están mirando allí y yo diciendo ahora esto como se den cuenta lo que me van a decir yo estaba así un poco en plan no tendría que haber hecho esto no miran así por encima dicen te damos 20 euros y yo dije ostia los 20 euros lo que me costó a mí en ebay y dije en ese momento no me lo pensé me acordé de lo que tienen en las estanterías lo que estaban comprando a ellos dije yo no voy a ser más tonto que los demás dije vale acepto acepte me dieron mis 20 euros y cuando llega otro día a la tienda que me hace gracia me encuentro mi juego allí puesto en la estantería con los demás juegos originales pero allí estaba esos son sex esos son los que se ponen a hacer los chistecitos de cómo avanza la tecnología como ridiculizan otros productos que a ellos mismos compran y venden y ensalzan a uno de ellos vale y yo vuelvo a repetirlo se critica mucho lo de la guerra de consolas se critica mucho de que ahora mismo pues la gente está de esa manera esas disputas absurdas que hay como como el hecho de que a ti te guste más una marca que la otra tenga que despotricar contra las demás no lo entiendo no puedes defender la tuya no defender sino gustarte y respetar a las demás no si te tiene que gustar una tiene que criticar a las demás parece ser que tiene que ser así o mucha gente sólo toma de esa manera no lo entiendo te llegan compañías de estas que cogen y fomentan todavía más eso no ridiculizan de esa manera ensalzan a una y ridiculizan a las demás que ojo repito no es por playstation que si esto ensalzan a nintendo oa xbox y ridiculizan a las otras dos había dicho lo mismo o sea me parecería exactamente igual de mal como puede llegar una compañía que se dedica y que vive de la compra y venta y de sobre todo de videojuegos que es lo que más compran y venden sobre todo de videojuegos como pueden hacer estas cosas o sea de verdad en serio en fin yo de verdad por eso digo no me quería callar esto quería contar las anécdotas que he tenido con esta gente ya que querían hacer los chistecitos pues yo también le voy a devolver los chistecitos y ojo no lo estoy haciendo por aquello de que estén criticando a nintendo me da igual si hacen el chiste y están dejando el mal lugar al playstation también lo hubiera criticado le hubiera dicho exactamente igual igual pero me hace gracia esto esto en fin es que no 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 voy a seguir mareando la perdiz sinceramente pero en fin vosotros no soy como lo veis vosotros lo veis normal esto quiero decir vosotros estaréis diciendo una más de tantas vale pero lo es normal y más viniendo de una tienda que venden los juegos de segunda mano más caros que nuevos en una tienda ya no juegos consolas vete a comprar ahora mismo por ejemplo hay una super nintendo mini que la estoy viendo todavía en el carrefour porque quedan stock a 80 euros y que la están vendiendo esta gente a más de 100 euros a santo de que sea que tiene más cutre que tiene más cutre con lo que me gustaba al principio hace unos cuantos años que cutre se ha vuelto y encima va y lo rematan con esto o sea de verdad no sé cómo lo veis vosotros como ya os digo diréis es que es normal ya una más de tantas yo creo que esto ya es la peor o sea una tienda que se dedica a la venta de entre otras cosas de videojuegos hacer esto yo no lo he visto no sé si vosotros opináis cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios y que nada que como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego